¿Cómo está tu primo, el primer confirmado del bailando? ¿Está intenso preparándose? El primer confirmado fue Holder, el segundo es Luciano, el Tirri. Para mí no se halla nunca, porque está todo el día con el teléfono. ¿Ve, busca tutoriales en el teléfono? No sé qué está, pero está todo el día con el teléfono. No, no, es medio patadura, pero creo que puede ser divertido también. También quiero que baile Cande, yo creo que la puedo convencer. Vamos a ver, vamos a ver. Me tengo fe. El participante, no del jurado. No, no del participante, ¿no? El jurado, el jurado, ojalá podamos cerrar el jurado tradicional del bailando, que es Ángel, en ese orden Pampita, Moria y Polina. Así que ese sería el jurado tradicional. ¿A quién no le gustó tanto que esté Pampita y pidió renovación? ¿A quién es? Sí, Marcelo. ¿A quién es? Vamos a eso. Es a Lourdes Sánchez. Dijo que la vio en muchos jurados, que ya es figurita repetida. Uh, pará. Lourdes Sánchez. No, 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 no. ¿Por qué? No, que me agarró como una cosa así como de, uff, qué macana. Y no sé si hacerlo era el programa. Primero que se dedique a terminar su casa en Corrientes, que se dedique a los carnavales. Me encantaría tenerla en la pista a ella, ya le digo ya, pero que no opine del certamen. El certamen lo armamos nosotros. Por ahí ella cree que tiene el derecho a opinar por ser la mujer de Chato Prada. ¿Jurado? No, 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 son cuatro. Y por ahí, si sale algo, por ahí, un quinto jurado. Pero, pero... ¿Qué podría ser? No, no, no voy a decir qué, porque si no lo agarro acá. ¿De a poco se van dando otros confirmados, como el caso de Alfa? No, Alfa todavía no está confirmado. Alfa no está confirmado porque falta una reunión. Él todavía no, me encantaría que esté. Le preguntamos a Wanda, porque se encontraron en un evento y charlaron. Pero Wanda, Wanda, figura de otro canal. Pero por ahí termina antes. Wanda, yo le dije, siempre tiene que conducir un programa y lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien el Masterchef. Así que, pero bueno, si algún día viene en el programa, algún lugar va a tener. Podría ser el quinto jurado. No sé, no sé, no pongamos nada todavía, pero me gustaría. ¿Puede haber algún adelanto exclusivo para intrusos de algún participante que puedas confirmar? No, 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 porque si no, después se empiezan a caer. No, no, me encantaría darle, ¿cómo no le voy a dar? Primero felicitarlo por el programa, me encanta. Acá ya lo digo con Hombre de América. Me encanta cómo está el programa, me encanta cómo está Flor, me encanta cómo está el panel, me encanta cómo está todo, está barro el programa. Te esperamos en el piso. Bueno, pero calculá que la semana que vino, la otra estoy ahí, ¿ok? Dale. De mí no dijo nada, de mí no dijo nada. Héctor, vos sos intruso. Escuchame una cosa, ¿por dónde empezamos? Lo de Lourdes no le gustó, ¿viste? A Lourdes Sánchez le dijo que se vaya a terminar la rama de Corrientes. Sí, no le gustó, me parece. Se puso cuando dijo Lourdes, me puso cara como, me estaba escoteando el programa y todavía no arranqué. Yo sé eso. Es una estrategia, Lourdes siempre hace eso para, porque ella dice que ya se jubiló de bailar en la fiesta. No, siempre se lo mismo, y después vuelve. No, porque siempre quiere algún bar, alguna cosita ahí al costado. Tiene un puesto, igual el bar cuando lo pusieron lo criticaron, pero... Pero dio que hablar el bar, por eso. Pero no quiere jurado, Lourdes no quiere jurado. Yo creo como Tauro, que Lourdes está buscando jurado. Pero chicos, confirmó Marcelo recién en la nota el jurado, no parecía Lourdes. Ella no tiene cuatro Lourdes, no había cuatro Lourdes. No, pero no había, perdón, ¿no había un quinto jurado? No, pero es que está pasando. Ese quinto jurado era un interés, que hable con ella también, que le gustaba. ¿Jurado? Sí, chico, era importante. ¿Sabes quién era la quinta jurada? Sí, decímela, quién era. Decíelo. No podemos decirlo. Sí, decíelo. Decíelo, Tauro. Nos van a matar. Demostrá que son Marcela Tauro. No, 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 no. Ya que la buscame. Ya está, ya que la he dicho Tauro, hablé con Celia y me dijo, me viene volviendo loca hace un montón con esta idea. No, ¿sabés qué me dijo? Me dice, Lio, me dice, si vos querés hacerlo, te divierte a Celia. ¿Se acuerdan que ya le han llamado? A ver, nosotros sabemos quién es. Es una mujer que se... Pero mira mucha tele, nos mira muy... Celia puede caminar por Rosario. Pláticamente. Sí, re tranquila. Donde vaya un programa de televisión, deja de... Pero aparte es tan amorosa, no la veo dando una devolución. Igual a reconocer. A Rosario. ¿Lo entendés bien, nena? Pero me refiero a otra cosa. Me refiero a la solididad. ¿A quién le gustaría ver en el bailando? ¿Sabés para qué me gusta Celia? Como participante. En la pista sí, no como jurado. No va a ir, pero te digo algo. Con lo insistente que es Marcelo y el equipo que tiene y la amistad que tiene Marcelo con los Messi. De visita sí un día, pues. Eso, alguna cosita. ¿A quién le gustaría ver en el bailando? Cristina Fernández de Kirchner. Sí, también. Alfa me gusta. Alfa, lo que nos hace bailar a nosotros, estaría bueno que nos hagas bailando. Porque Alfa o enloquece a él o va enloquece a alguien, una de dos, y va a estar interesante verlo. Me parece eso, a mí me gusta. La pelea con Moria. Alfa va a hablar, no va a bailar. Claro, ya el primer día. Moria le dijo de todo la otra vez. Y después todas las que contó, lo que habló. Me lo imagino abrazándolo a Marcelo. ¿Quién? ¿Quién? Sí, sí, puede ser una buena oportunidad. ¡Gran idea! Puede ser una buena oportunidad. Me encantaría. Me encanta. Pero ella siempre nos mira también. Le mando un beso. Sí, es un beso. Me gusta. ¿Está mal un poroto cubero? Me gusta. También está bueno. Sí, puede ser. Me gusta como que ya pasó. Dico Kiara. Dico Kiara. O Kiara también. No volvió cuando ganó el Bailando. Claro. Flor Casmin Peña me gusta del mundo Luzu. Flor Casmin Peña, que esa fue ganadora. Me gusta. Igual, ojo, sí, con lo que puede avanzar es el tema de... Quieren darle también una estructura de streaming a Luzu, que se entiende cómo va a ser el Bailando. ¿Dóman que vuelva? Es que me gusta. No, te dejo. Pero te quedo mal. Es que vos sabés que, aparentemente, el arreglo que tiene... ¡Vos, Pampín! ¡Pampín! ¡Chupín! No. ¡Pampito! El arreglo que tiene Marcelo con Nico Kiatto es que le va a dar algunas figuras... No, algunas figuras de Luzu. Claro. No, Nico, para participar del Bailando. ¡Mommy Jardín! ¡Mommy Jardín! Sí, 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 sí.